Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootballPES 2021. Vamos con los próximos jugadores que vendrán en los clubes selectio, que como están anunciados serán la Juventus y el Barcelona. Vamos a ver qué jugadores vienen y los compararemos con sus otras versiones para ver si merece la pena o no. Además de que vienen nueve jugadores, así que vendrán dos, uno de cada club selection en la tienda de eFootballPoint y miraremos a ver cuál puede llegar a ser. Y recordamos también que ayer comenzamos en Twitch en directo la nueva Liga Master. Estuvimos ahí más de tres horas solo para el inicio, que sí, eligiendo el equipo, el entrenador, los primeros fichajes y bueno, pues que nos está gustando mucho, así que pasados por ahí. Hacemos directo a diario en Twitch, ya sea con eso o ahora con el desafío cooperativo que va a haber este fin de semana y bueno, vamos con la Juventus. También recordad que se vendrá próximamente vídeo analizando a sus jugadores de la tienda con el moment y bueno, como veis tenemos nueve, aunque la duda sería del Barcelona porque la Juventus debería de ser en la tienda para comprar Cristiano Ronaldo, que fue el MVP más votado, ¿no? Y bueno, que eso ya lo dijimos en muchos vídeos o directos, que no se entiende que la gente lo vote a él en plan, ¿en serio quieres comprar a Cristiano cuando te lo han regalado 40 veces o yo 40 veces? Bueno, vamos a compararlo de todas maneras, de los 95 hasta los 98 de media. Octava vez que lo tenemos como jugador destacado, todas sus versiones llegan a 98 de media, el normal a 97 y hay dos que llegan a 99, vamos a compararlo con alguno de esos y la diferencia sería que el que estamos viendo perdería en tres de actitud ofensiva y conservación de balón. Bueno, pues eso, cuando hicieron la votación ya dijeron que era para que saliese en la tienda, ¿no? Que sí, que todo el mundo lo querrá, pero es que todo el mundo, si no lo tiene es porque no quiere. O ha tenido muchísimo, muchísima mala suerte, pero aún así, pues tiene la opción de comprarse la edición de Cristiano, ¿no? De la Juventus. Bueno, vamos con Morucci, hasta los 93. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, todas sus versiones llegan a 93 de media al máximo nivel y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en un punto en casi todo, 4 en velocidad y perdería 2 en agresividad. Sesni, hasta los 94. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, tercera vez que llega a 94 de media al máximo nivel y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en un punto de actitud de portero y perdería 3 en atajar. Poquitos cambios comparado con otras versiones, luego ya pues con lo normal habrá un poquito más. Morata, hasta los 95. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, las otras dos versiones llegan a 94 de media al máximo nivel, así que esta sería la mejor. Vamos a compararlo con una de ellas y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en 1 de control de balón, actitud defensiva, agresividad y potencia de tiro, 2 en finalización y salto y perdería 1 en resistencia, pase bombeado, 3 en conservación de balón y pase a raso y 4 en efecto. Pues con el siguiente sería Danilo, hasta los 91. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, hay una versión que llega a 92 de media al máximo nivel y la diferencia sería que el que estamos viendo perdería un punto en casi todo, 2 en conservación de balón y ganaría 1 en pase a raso bombeado, 2 en actitud defensiva y 2 en control de balón. Además que este tiene la posición aprendida directamente de central, el otro le venía en verde. Di Balita, hasta los 96. Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado, cuarta vez con 96 de media al máximo nivel. Vamos a compararlo con el que regalaron y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría 3 de conservación de balón y perdería 3 en finalización. De Ligue, 21 años, centrazo promesa, hasta los 97. Tercera vez que lo tenemos como jugador destacado, tercera vez con 97 de media al máximo nivel y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría 3 de actitud defensiva y perdería 3 en agresividad. Federico Chesa, hasta los 95, 23 años. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado, segunda vez que llega a 95 de media al máximo nivel y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en 1 de efecto y cabeceo y perdería 3 en velocidad y 2 en aceleración. Vale, y por último y no por ello peor, tenemos a Weston McKinney. Aquí lo tenemos, box to box, 1.85 de altura, 22 añitos y bueno, este nos hemos cansado y cansado de recomendarlo año tras año y sobre todo las posiciones. O sea, lo hemos probado en todas, hasta de delantero cuando nos han salido mal los delanteros, lo hemos puesto ahí al plata y nos ha ido muy bien. Es que de central, tiene buena altura, es que ya vemos los stats, contacto físico, velocidad, pase, tiene todo. Velocidad, lateral, medio centro defensivo, donde más lo utilizamos. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado, su bola normal es plata de 79 y al máximo nivel llega hasta 89 de media y la diferencia sería de 4 y 5 puntos en cada cosa y 7 puntos en potencia de tiro. Si llegara a poner a este en la tienda, que debería ser lo que saliera en la votación. Este o The League, aunque The League pues ya ha venido más veces, pero bueno entiendo que The League pues lo vote más gente, pero ya digo que si conoces al jugador sabías que podría llegar a estar tremenda de bestia. También es un abuso que lo tengamos todos, así que casi mejor así. A ver si tenemos suerte y nos sale y si no pues oye, ya decimos que el normal rinde muy muy por encima de los stats y eso que pues tiene muy buenos stats, ¿no? Pero increíble jugador, os recomendamos ir a por este, un seguro además, aunque estén de esta semana, suele venir bastantes veces en B. Y bueno, estaba cedido ahí en la Juventus por el salque, pero ha ejercido ya la opción de compra a Juventus. Así que bueno, año que viene lo vamos a seguir teniendo ahí, supongo. Y vamos a hablar con el Barcelona. Tenemos a Leo Messi, que bueno, podéis dejar en los comentarios cuál creéis que va a ser el que van a poner en la tienda del Barcelona. Puede ser que pongan ese Cristiano Messi, aunque Messi, habiéndolo regalado en versión Crucetio, que seguramente sea igual, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Octava vez que lo tenemos como jugador destacado. Séptima vez que llega a 99 de media al máximo nivel. Vamos a compararlo con el que más media tenía desde el nivel 1. Y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en 1 de pase raso, agresividad y salto, y perdería 1 en balón parado y 3 en efecto. Bueno, pues un mes y más. Vamos con Griezmann, que también podría ser opción a la tienda. Sexta vez que lo tenemos como jugador destacado. Primera vez que llega a 96 de media al máximo nivel. Todas sus otras versiones llegan a 95. Y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en 1 punto en cada cosa, 4 en regate, y perdería 2 en aceleración. Además, el que estamos viendo se quedaría con 95 de media al máximo nivel de delantero. Los otros se quedaban con 93. Braithwaite hasta los 92. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado. Su bola normal es plata de 78 y al máximo nivel llega a 86 de media. Y el cambio sería de 3-4 puntos en cada cosa, menos en finalización, que serían 7 puntos. Tel Stegen hasta los 95. Cuarta vez que lo tenemos como jugador destacado. Cuarta vez con 95 de media al máximo nivel. Y la diferencia sería que no hay. Pues un Tel Stegen más. Ya se sabe que es buenísimo. Va a venir mucho en D esta temporada. Bueno, y la anterior también. Lenglet hasta los 95. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado. Segunda vez con 95 de media al máximo nivel. Y el cambio sería que el que estamos viendo ganaría en 3 de agresividad y perdería 3 en actitud defensiva. De Jong hasta los 97. Sexta vez que lo tenemos como jugador destacado. Sexta vez que empieza con 90 de media y llega a 97. Y el cambio sería que el que estamos viendo ganaría en 3 de control de balón y perdería 3 en agresividad. Dembélé 23 años hasta los 96 de media. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado. Su valor normal de 85 al máximo nivel llega a 94. Y el cambio sería de 1 y 2 puntos en cada cosa. Y 5 en velocidad de regate. Bueno, primera vez que viene podría ser también a la tienda. ¿Por qué no? También Serginho Dest hasta los 96. Segunda vez que lo tenemos como jugador destacado. Su otra versión llega a 95 de media al máximo nivel. Y la diferencia sería que el que estamos viendo ganaría en 3 puntos de resistencia. Y ya está. Y por último Araujo hasta los 92. Y aquí tenemos. Primera vez que lo tenemos como jugador destacado. Su bola normal es plata de 76. Y al máximo nivel llega a 88 de media. Y el cambio sería de 3, 4 puntos en cada cosa. Menos en salto que serían 7 puntos. Bueno, muy top Araujo. En cuanto a promesas pues Araujo y McKinney es de lo mejor a fichar. Luego pues está Dest, De Jongs. Hay muchísimas cosas, la verdad. Chiesa, De Lee. Veremos qué es lo que acaban poniendo. Tampoco estaría mal que pongan a Araujo. Pero bueno. Tiene pinta que van a poner a Cristiano porque está confirmado 100%. Y el otro yo diría que va a ser Messi. Tiene pinta, ¿no? Van a aprovechar y van a decir, pues mira, ya que ponemos a uno, ponemos al otro. Cristiano Messi en la tienda. Aunque la verdad que podría ser otro. Bueno, pues nada. Dejadnos eso en los comentarios a cuál le vais a tirar, cuál estáis esperando. Recordamos una vez más que vamos a estar en directo pues como todos los días en Twitch. Pasamos por ahí, tanto para la Liga Master como para el desafío cooperativo o para cualquier cosa. Que también hacemos pues algún directo así random o mismamente haciendo lo que sea, pero hablando de cualquier cosa, ¿no? Así que suscribiros si no lo estáis, activa la campanita para no perder ni un solo vídeo o directo. Seguidnos tanto en Twitch, como Instagram o en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.